¡Suscríbete! Encontramos para el Marces, así que nos quedaremos un día más en Barcelona, en el barrio gótico, Las Ramblas. ¿Te suena? ¡Bienvenidos a Las Ramblas! Es una de las arterias principales de Barcelona y la calle más concurrida de la ciudad, siendo sede de las celebraciones de los triunfos del Barça. Bueno, mejor acompáñanos a recorrerla y te sigo platicando en el camino. La palabra Rambla proviene del árabe Rambla, que significa cauce de río arenoso. En los siglos X y XI, el agua de la lluvia bajaba de la Sierra de Colcerola, creando una corriente de agua a través de una rambla. El hotel más antiguo de Barcelona también se encuentra aquí. Se trata del Hotel Oriente. El edificio fue construido entre 1652 y 1670. Fue en su momento un colegio franciscano, pero en 1931 se convirtió en hotel. Se ubica también sobre Las Ramblas, el único museo de la erótica España, exhibiendo piezas del Kama Sutra y la historia del cine porno español. Está situado justo enfrente al Mercado de la Boquería. Y ya que andamos por acá... Estamos en el Mercado de la Boquería. Es un mercado muy pintoresco y muy conocido aquí en Barcelona. Con venta de chocolates, carnes frías, jugos, todo lo que venden en un mercado tradicional. Pero ahora verán qué es lo que hace diferente a este Mercado de la Boquería. El Mercado de San José, mejor conocido como la Boquería, es el mercado de la ciudad de Barcelona más popular a nivel mundial. Fue inaugurado en 1840. Ofrece en su servicio alimentos frescos de gran calidad. Su oferta va desde zumos, galletas, chocolates, hasta embutidos, carnes y mariscos. Un mercado lleno de personalidad y claro referente en la ciudad. Un bello lugar para perderse entre sus pasillos. Después de tanto caminar, descansamos un poco y fuimos en búsqueda de una buena cebada catalana. Antes de ir a otro clásico, si es que estás en alguna ciudad española. Un show de flamenco. Pero antes... El flamenco es un arte andaluz que integra el baile, el canto y la música de guitarra. Es el resultado de un mestizaje cultural gitano, árabe, cristiano y judío. Los elementos musicales que caracterizan principalmente al flamenco son la guitarra, las castañas, los zapatos de flamenco y las palmas de la mano a modo de aplausos. Por este show de flamenco con cena incluida, pagamos 70 euros cada uno. Ahora sí, aquí les dejo un poquito de lo que fue. ¡Gracias! 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 Al otro día tempranito, la playa de la Barceloneta. La más famosa y antigua playa de Barcelona, remodelada justo antes de las olimpiadas de 1992. Como resultado, el actual paseo marítimo. ¡Acompáñame a recorrerlo! Nombrada como la mejor playa urbana del mundo según la revista National Geographic. Es la playa favorita de los turistas y para los que practican deportes de playa. Además, es la playa más cercana al centro de la ciudad. Ya por ahí, nos perdimos entre las callejuelas del antiguo barrio de la Barceloneta. Los pescadores fueron los primeros en establecerse en esta zona debido a su cercanía con el mar. Un barrio lleno de carisma e identidad propia, que seduce al visitante a perderse sin apuro entre las estrechas callejuelas y detenerse a ver los balcones repletos de banderas independistas y banderas con el escudo de la Barceloneta. Muy cerca de ahí, al final del paseo marítimo, se encuentra Port Bel, que significa Puerto Viejo, la parte más antigua del puerto de Barcelona. Actualmente está destinado a embarcaciones deportivas y como muelle de depósito, además de tener enormes y ostentosos yates. Tanto por hacer en Barcelona que no te lo acabas. Mañana nos esperan las cartas fuertes, Parque Güell y la Sagrada Familia. ¿Nos acompañas?